En mi traslado, en nuestro traslado de diálisis, aproximadamente 17.30 horas del día ayer, el vehículo, la ambulancia toma por Santana y sufre un desperfecto que le avisa a una moto, le avisa que había una pérdida de líquido por bajo de la ambulancia. Entonces, se para el chofer, sube el capo, empieza a trabajar y cuando subió le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dice, no, sino que se sale el caño de la nafta y pierde combustible. Y a la altura de mi 550, vuelve a tener ese desperfecto, vuelve a bajarse el chofer y vuelve a trabajar ahí y cuando vuelve a sentarse para arrancar, empieza a salir humo. En breves segundos, yo calculo que son 10 segundos aproximadamente, comenzó a tirar llamaradas de fuego. ¿Adentro de la ambulancia? En el, sobre el capo del lado derecho donde yo estaba, estaba 50 centímetros, 60 centímetros de la llama yo y veía crecer la llama constantemente y bueno, el chofer empezó a sacar a los otros pacientes y yo intentaba sacarme el cinturón de seguridad hasta que pude, hasta que pude abrir la puerta porque tenía un choque sobre ese lado, no es fácil de abrir y me tiré y pegué una rodada ahí, bueno, vino la gente, nos ayudaron y nos sacaron a unos metros y bueno, nos corrieron a unos metros, aproximadamente unos 20 metros y de repente empezó a arder ya todo el vehículo, o sea, la mayor parte del vehículo, nos retiraron como media cuadra, 50 metros más atrás y ahí ya comenzó directamente a arder y con las explosiones de las cubiertas y del equipo de gas y bueno. A partir de ahí llegaron la policía, bomberos y solidariamente un soldado y los vecinos ahí comenzó a arderse también una parte de un frente de un negocio y bueno, lograron extinguir el fuego pero para eso fue una situación muy, muy compleja.